5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, hay, 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 contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, high five, todos aquí nos divertiremos, high five. Súbete al boom, ven, somos más, nos vamos a la grandeza, sopla un subadito, canto muy en bajo, sacude tu panereta, suena un platillo con energía, súbelo, súbelo, y a celebrar. Súbete al boom, ven, vamos ya, a la gran fiesta, vamos ya, puedes escuchar, puedes sentir el ritmo a mí, vamos ya, vamos a la fiesta, vamos todos juntos, vamos a la fiesta ya. Súbete al boom, ven, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Ustedes se imaginan que los osos crecieran? ¿Crecieran como las personas? ¿Tommy sería tan grande como yo? ¡Tommy! ¡Tommy, pero cómo has crecido! ¡Chocan, amigo! ¡Oh, gran día para ser un piquenica en el parque! ¡Ay, la bicicleta! ¡Podríamos andar como cuando éramos pequeños! Bueno, está bien, podíamos intentar. ¡Ey, amigo! ¡Es un día especial para disfrutar! ¡Vamos a jugar! ¡Ya el sol salió y hay tanto por hacer! ¡Ey, amigo! ¡El relleno se hizo más suave el aterrizaje! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Eso! Pero creo que voy a seguir cayendo. Pero de hecho parece divertido. Es más, se ve muy divertido ser como tú. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ven, voy a poner uno por aquí, otro por acá, y otro aquí, y ven para acá. Mira, con eso ya podemos ser el equipo de caedores profesionales. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Qué día especial! ¡Qué día especial! ¡Para disfrutar! ¡Para disfrutar! ¡Vamos a jugar! ¡Ya el sol salió y hay tanto por hacer! ¡Ey, amigo! ¡Contigo la paso bien! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Horra por el equipo de caedores profesionales! ¡Horra por el equipo de caedores profesionales! ¡Ven! ¡Horra por el equipo de caedores profesionales! Te siento en mi corazón, voy a encontrarlo y nunca diré adiós. Me encanta venir a esta tienda de juguetes. ¡A mí también! Me recuerda el día en el que nos conocimos. ¿Lo recuerdas a Ceci? Sí, y recuerdo que fue en esta juguetería donde nos dijimos hola por primera vez. Así es. Recuerdo que estaba buscando algo especial y entonces vi una caja increíble. ¿Qué caja, Steffi? Pues la tuya, Fina, por supuesto. ¡Claro! Y entonces yo dije, hola, yo soy Charla Fina, pero puedes decirme Fina. Y yo te dije, hola Fina, soy Steffi, encantada de conocerte. Entonces tú te pusiste un parche de pirata, ¡polar párpura! ¡Soy el pirata parche púrpura! Un momento, señorita. No recuerdo ningún parche púrpura y menos un parche de pirata color púrpura. Pero recuerdo andar en patines. ¡Ah, parche púrpura de pirata! ¡Patines! ¡Parche de pirata! Patinar en patines. Ah, de lo que estoy segura es que recuerdo que estaba buscando algo muy especial. Busco algo hermoso que pueda atesorar. Y cuando lo encuentre, quererlo por siempre está en cada rincón. Lo siento en mi corazón. Voy a encontrarlo y nunca diré adiós. ¡Steffi! ¿Ya viste esos globos tan graciosos? ¡Mira! ¡Un globo gracioso para mi gran amiga! ¡Ah! ¡Y otro globo gracioso para mi gran amiga! Celebremos así el día en que nos conocimos porque somos... ¡Amigas por siempre! ¡Sombre! ¡Hola! Soy Donny la abeja. Tengo mucho trabajo hoy. Pues debo juntar mucho polen a esta flor. ¡Bzz! ¡Bzz! ¡Oh! ¡Eres tú, abeja Donny! ¡Hola, abeja Javi! ¿Cómo estás? Bien. ¡Bzz! Mucho trabajo. ¡Bzz! ¿Sí? Mucho polen por recolectar. Pues sí, el trabajo de la abeja nunca termina. ¡Bzz! ¡Bzz! ¿Te has dado cuenta que nuestros zumbidos suenan muy, muy bien juntos? ¿En serio? Sí, 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 sí. Estamos armonizando. Fíjate. ¡Bzz! 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 No veo otras abejas por aquí, abejadoni. ¡Bzz! Tal vez si hacemos la danza de las abejas, ellas vendrán. ¡Bzz! ¡Bzz! Encontra las flores, vuelen directo hacia el sol, sin que nada las demoren. Con las alas, swing, 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 las abejas van, swan, swan. En zigzag las veo venir, swan, swan, swan. Van emocionadas hasta abejas ocupadas. ¡Oh! Ellas son las abejas Mila y Stephanie. Hola, abeja Doni. Buen día, abeja Javi. ¿Mucho trabajo? Sí, muchas gracias por preguntar, abeja Mila. ¿Les gustaría zumbar con nosotros? ¿En armonía? Eso... sería genial. ¡Bzz! 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 Ey abejas, llenemos de zumbidos este jardín. ¡Bzz! ¡Bzz! Ok abejas, escuchen bien barren contra las flores. Vuelen directo hacia el sol Sin que nada las demoren Con las alas, swing, swing, swing Las abejas van, go, go Es que ya las veo venir Go, go, go Van emocionadas las abejas ocupadas Estoy preparada para mi baile de abeja Sirve para avisarle a otras abejas En donde están las flores con más polen Este es el baile, el baile de la abeja Hoy te lo voy a enseñar Moviéndome así, no puedo parar Al polen voy a llegar Aleteo y me sacudo Sumamos sigo el rumbo Bailando como abeja iré No veo abejas Seguiré con más movimiento Este es el baile, el baile de la abeja Hoy te lo voy a enseñar Moviéndome así, no puedo parar Al polen voy a llegar Aleteo y me sacudo Sumamos sigo el rumbo Bailando como abeja iré Mi baile dio resultado Escuchen todo este sumido de todas las abejas que vienen Mirando burbujitas flotando alrededor También hay grandes por allí Te enviaré burbujitas de aire rellenitas Que soplaré de aquí para ti Hoy visitaré a mi prima Julia Que hará una fiesta con sus amigos Pablo y Jimena Y les llevaré esta mezcla para hacer burbujas Para que la fiesta sea más divertida aún Creo que ya es la hora Voy a buscar una pequeña canasta Para llevar la mezcla de burbujas ¿Qué burbuja? Aquí está Una canasta en tamaño perfecto ¿Pondré aquí la mezcla para burbujas? Oh no ¿Dónde puesto la mezcla para burbujas? Grandioso Ahora no tengo nada para llevarles a Julio y sus amigos Para que se divierta en su fiesta Tal vez haya algo por aquí ¿Qué es ese libro? Juegos para ser tú mismo Juego del paquete Ponerle la cola al burro ¡Ajá! Hazo mismo la mezcla para burbujas ¡Excelente! Detergente Agua Y aceite ¡Fácil! Estoy segura de que tengo todo eso Mirando burbujitas flotando alrededor También hay grandes por allí Te enviaré burbujitas de aire rellenitas Que soplaré de aquí para ti Bien Bien Ahora a tomar medidas Mi mezcla tiene Media taza de agua Bien Una cucharada de detergente A ver A ver ¿Listo? Chop, chop, receta ¿Qué fue eso? Ah, ¿por dónde iba? Ah, sí Solamente me falta Dos cucharadas de aceite de cocina Que está aquí Uno Dos Tendría que batir toda la mezcla ¿Pero con qué? Ah, un batidor No recuerdo que estuviera aquí antes Pero es genial Lo batimos un poco Y listo Listo para soplar burbujas Oh, no Pero tampoco tengo mi soplador de burbujas ¿Qué puedo usar para soplar burbujas? Necesito algo con forma de anillo Brillante El batidor tiene un anillo en el extremo Debería servir Probemos Genial Esto es grandioso A Julio y sus amigos le encantará esta mezcla para hacer burbujas Será la mejor fiesta del mundo Y hablando de fiesta Ya es la hora Debo apresurarme Chup, chup, burbuja Ay, cómo me encantaría hacer una burbuja Y flotar Y volar Con este aro puedo sentir como si estuviera volando alto, alto Al igual que una burbuja Es muy simple Simplemente me inclino hacia atrás Pies hacia adelante Me inclino hacia adelante Pies hacia atrás Y así voy tomando un poco más de velocidad Al moverme así Por el aire soy feliz Flotando sin parar Yo soy libre, libre, libre Siento que estoy volando Así, al igual que una burbuja Había una vez Dos mellizos Julián y Joaquín Eron grandes amigos Y les gustaba mucho jugar juntos Eres mi amigo Mi compañero Juntos por siempre Algo duradero Nos gusta lo mismo Aunque somos distintos Compartiendo juntos Para siempre amigos Un día Julián y Joaquín cumplieron años Y se dieron regalos muy especiales ¡Feliz cumpleaños, Julián! ¡Feliz cumpleaños, Joaquín! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un dragón enorme! Yo siempre he querido disfrazarme de dragón Pero esto es mucho mejor Muchas gracias, hermano Y yo tengo un caballero con armadura de plata tamaño natural Es muchísimo más grande que los otros caballeros de mi colección Gracias, hermano Oye, mira Tráeme un control remoto ¿Te parece si vemos qué es lo que hacen? A ver Muy bien Ahora el caballero Soy don caballero Y estoy para protegerlo Mi señor ¡Wow! ¡Genial! Tengo una gran idea ¿Qué te parece si los llevamos al jardín? ¡A nuestra casita! ¡Muy buena idea! Viviremos grandes aventuras allí ¡Sí, niños! ¡A comer! ¡Ay, no! Ya vamos, mami No te preocupes Mañana los llevamos afuera, ¿sí? Bueno, está bien Vamos Pero tan pronto como los niños se fueron Algo increíble sucedió Los juguetes empezaron a moverse y a hablar por su cuenta Ya se fueron ¿Quieres ir en busca de una aventura, dragón? ¡Claro! Vamos a explorar el... ¿El... ¿Cómo se llamaba ese lugar que mencionaron los niños? ¿El jardín? Sí Vamos al misterioso reino del jardín Y entonces, esa noche, el dragón y Don Caballeros salieron sigilosamente hacia su destino Este lugar es increíble, parece un bosque ¡Mira esto! Con algunos cambios, podría convertirse en el sitio perfecto para que conviva un caballero y un dragón ¡Gran idea! ¡Fra! Eres mi amigo, mi compañero Juntos por siempre, algo duradero Nos gusta lo mismo, aunque somos distintos Compartiendo juntos, para siempre, amigos Aquí está, nuestro propio castillo Perfecto para un caballero y un dragón ¡Gran trabajo! A la mañana siguiente, Julián y Joaquín buscaron sus juguetes nuevos Pero no los encontraron ¡Qué extraño! Podría jurar que dejamos aquí al caballero y al dragón anoche No te preocupes, ya pronto aparecerán Mientras... ¡Hagamos unos carreritos a la casita! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hey! ¿Qué hacen nuestros juguetes aquí? ¡Y mira! ¡Nuestra casita es un castillo! ¿Qué pasó? ¿Lo habrán construido los juguetes? ¡No! ¡No tienes razón! ¡Es imposible! Sí, pero bueno, ¿qué importa? ¡Está increíble! ¿Qué te parece si mejor vamos a jugar todos en el castillo? ¡Sí! Y a partir de ese momento, Julián, Joaquín, el dragón y Don Caballeros Compartieron todo tipo de aventuras Y ahora, ¿qué les parece si celebramos con una canción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Súbete al boom! ¡Ven, somos más! ¡Nos vamos a la gran pieza! ¡Sombra, silba, tocando muy abajo! ¡Sacude tu pandereta! ¡Sueve un ladillo con energía! ¡Súbelo, súbelo! ¡Y a celebrar! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Mueve tus pies y canta fuerte! ¡Todos juntos a gritar! ¡Hay otro grande que celebrar! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Hay que llegar! ¡Oh, oh, vamos ya! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh, vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Oh, oh! ¡Vamos ya a la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡A la gran fiesta ya!